¡Buenos días! Hoy es nuestro primer día en Guamuchil y, oh my God, espero que disfruten junto conmigo. ¡Vámonos! Miren, miren, miren. Ay, no sabéis cómo yo esperaba este momento. Ven, miren. Ven, Pancho, ven. Ven, para que conozcas a la ría, ven. Ven. Mira, ahí vienen los perritos, mira. ¡Guau, Lía! Mira, mira, ahí viene. Ahí viene, mira, mi amor. Aquí te va a presentar Tata. Mira. Mira, mira. Ay, el Pancho, mira, la Lucero. Hola. Y el Choy Lía. Mira, perritos. Los perritos, mi amor. La Lía, la Lía todavía con el chucolababa seca. Es con Tata, mi amor. Mira, Pancho, ven. Los perros, los perros de la casa, plebes. Es el Pancho y la Lucero. Mira, mira, mira. El Pancho son de las casadas. La Lucero es de la Daisy. Y el Pancho es de la Esmeralda. Y ni una de las dos se llevaron a sus perros, a sus hijos. Yo por eso no tuve perros. Mira, mira. ¿Qué los perros, mi amor? Allá van, mira. Háblales. Diles, háblales. A ver, a ver. Ve por ellos, ve por ellos. Mira, los pajaritos. ¡Oh, guau! Mira, con un pajarito. ¡Guau, Lía! Mira. A Pelo se está adaptando, Ples, la Lía. Aquí a la casa, a mi pa, a mi mamá. Pero así andamos. Miren, les enseño. Yo ando trabajando, Ples. Dos computadores. Ay, no. Es que ando queriendo subirles el video de Shein. Seguramente para cuando ustedes vean este vlog, ya miraron, ya les subí el video y todo. Todo el haul de Shein. Pero estaba batallando un poquito porque, pues, hoy es sábado, Ples, yo se la subía. Ay, no me acostumbro. Esta computadora es nueva, Ples, y miren, esta era mi viejita. Y resulta, pues, a esta yo le tengo que poner la contraseña. Y a esta yo ni sabía que traía aquí, mira, nomás el dedo y ¡pum! Ya, se levanta. Entonces, lo voy a checar y ya se los subo. ¡Oh, my God! ¿Qué les estoy enseñando? Es que estoy en mi Facebook acá atrás y dije, ¡oh, cielos! ¿Les estoy enseñando mi dinero y todo o qué? Pero no. Voy y le hago una vena a la niña y ahorita vuelvo. Ples, estas son las pachas que les tengo manejando. Traigo un desmadre de ropa por todos lados. A ver, déjenme los levanto. Creo que sí los puedo... Ahí está. ¡Qué fea me miro! Es que estoy como muy bajita, pero ahí está. Miren, ando haciendo una vena a la niña. Nada más que ando como viendo aquí los cajones porque... Ah, no, allá están. Déjenme... Véganse conmigo. Ando viendo dónde están los platos porque hace poquito cambiaron todo aquí en mi casa. ¿No tienen platitos de plástico, pa? ¿Platitos de plástico? Ahí. Así como hondos. Ah, hondos. No, ah, pues aquí. En este. Es que ando buscando un platito para la avena de la niña. Y ustedes saben que la Lía come avena todos los días en la mañana. Así que déjenme se la hago. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Oigan, aquí estamos con la Lía. Pues ya estamos en Guamucho, ya saben ustedes. Venimos con la Lía porque... ¿Qué creen? Se nos enfermó. Primera vez que se enferma la niña. No se nos había enfermado de nada ya. Pero pues los cambios de clima y todo eso, imagínense. Ahí viene mi de atrás. Hola, Lía. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué linda! Hola. Sí. Viene sola. Es la primera vez que viene sentada allá sola. Nosotros venimos acá enfrente. Le digo que es como una niña grande. ¿Ve a mamá? Sí. Resulta que la Lía empezó a salirle mucho moco. Es que yo me enfermé. ¿Ya ven qué les dije? Entonces, pues, lógicamente ella se me enfermó también. Y, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere que la grave. Ahí les dijo, pues, se enfermó y empezó con moquito y todo eso. Entonces, ahorita ya la traje con una pediatra muy buena. La pediatra ya muy atenta y todo. Le revisó de todo a todo aquí en Guamuchil. Es la doctora pediatra Íñiguez. Para las que viven en Guamuchil, me la recomendaron muchísimo, muchísimo. Pues yo no sé de doctores aquí en Guamuchil, pues imagínense. Y pregunté y me recomendaron mucho a esta doctora. Y sí, sí me gustó. Uy, uy, ¿cómo hace? Que trae mocos. Sí me gustó mucho cómo atendió a la niña. Muy atenta. Y te vamos a ir a comprarle su comida. O su comida. Te vamos a ir a comprar su medicina para dársela. Porque me dijo que traía un poquito de infección en la garganta. Que traía un oído un poquitito inflamado. Muy poquito. Y pues sí traía mucho moco. Entonces le recetó lavados nasales. Y algo para desinflamar e infección. Entonces vamos a ir a comprar eso. Y de ahí no sé qué más cosas. Porque tenemos varias cosas que hacer. Vamos. Ya vinimos, plebes. Déjenme les enseño. Les recetaron un montón de... Bueno, aquí están. Déjenme se las enseño. Para la infección. Para los moquitos. Para la fiebre y dolor. Pues miren, aquí está dormida mi muñeca. La tengo bichita. La tengo bichita porque se le subió mucho la temperatura. Estaba arriba de 100 la temperatura. Y no se le podía bajar. Pero ya. Ya se le bajó. Y ahorita ando haciendo comida. Porque no hemos ni desayunado Oscar y yo. No hemos comido nada. Y pues ya. Ya tenemos hambre. Y ya ahorita ya nos estamos cuidando. Hoy es lunes. Entonces ya dijimos. Hoy vamos a comer bien. Porque llegamos el viernes. Viernes, hoy, domingo. Súper mal hemos comido. Y voy haciendo una machaca. Y hay poquito menudo aquí. Voy a comer menudo pero sin grano. Solamente así como la pura carnita. Yo también traigo. Ya la garganta se me siente mejor. Nada más me queda mucho moco. Según pues esto va a durar como unos 7 días. Así que. Me quedan que unos 3, 4 días más. Ya veremos. Ay, ¿cómo anda mi enfermita? ¿Cómo anda mi enfermita? ¿Cómo anda mi enfermita? Mejor. Sí. Ay, que la ayude porque el piso pues es diferente. Ay, qué linda. Sí, ajá. Ahí anda. Está poquito fresco pero ahí anda. Estoy bien contenta porque ya llegaron mis cosas. Bueno, nuestras cosas. Ya vinieron todas. Tienen cajas abiertas y eso. Pero porque pues ahí en la aduana los revisan y todo. Pero ya. Ya llegó toda la mercancía. Ahí está. Y ahora falta nada más acomodar. Todo. Y listo. Pero ya nos llegó. Ya me arreglé. Andaba como churnia todos estos días. Pero ya ahorita me lavé el cabello en la mañana. Me lo planché y todo. No me lo había visto planchado. Creo que se me mira. Pues más o menos bien, ¿no? Creo que sí se me mira más o menos. No sé. Como que no me acostumbro todavía al cabello así tan oscuro. A lo mejor y me lo aclaro. No sé. Ahí viene la Esmeralda. Apenas sí puede. Yo creo que aquí en YouTube muchos de ustedes no las conocen. Pero ella es mi hermana. Es Esmeralda. ¿Verdad? Y tiene su página de Facebook. Sí, díganme. Sí, vayan a seguirla. Está embarazada y todo el tiempo anda cansada. Oigan, no. El día de hoy vamos a ir. ¿Te vas a ir en tu camioneta? No, es que el día de hoy vamos a ir a... ¿Y tú a dónde vas, Kardashian? ¡Ahora está la ruta ya! ¡Ay, no! Bueno, esa que ustedes ven ahí, esa es mi otra hermana. No, plebes. Vamos a ir a buscarle un vestido a mi mami. Porque mi mamá va a cumplir años este mes. Y se va a hacer una pachanga la señora. Entonces tiene que ir a buscar vestido. Y vamos a ir nosotras nada más de Melis, de Meches. A ver qué encontramos nosotros también. Yo no sé si me voy a rentar, si me voy a comprar o qué. Mandé a hacer uno, pero todavía no me tienen seguro si lo van a tener listo o no. Entonces yo les voy a estar diciendo si sí o si no. Pero ustedes, venganse conmigo. Es la primera parada aquí, en Monroe. En Marilyn Monroe. Miren, están todos estos vestidos. Vean, toda esta selección que hay. Ahí está para la Lía. Es que yo no vengo preparada, plebes. Yo no le traigo vestido ni a la niña tampoco. Y andamos mirando. ¡Ay, este está ahí bonito! Mira. Este. De los Monsters. No, plebes. Ando viendo. ¡Ay, este qué bonito! ¡Ay, pero está muy biche! ¿Verdad que este está muy biche? Ahorita mi mami y la Deysi se están ahí midiendo. Ahorita les enseño. ¿Ya agarraste uno tú? Sí, ahí está. ¿Cuál le agarré? ¡Ah, vamos a ver! ¿Te lo vas a medir? Súbetelo pues. ¡Ay, es que me va a fin! Sí, yo sé que te asfixias, pero... Es que vivimos muy protegidos, plebes. No, no, no. Todavía. Ahí ve el primer vestido. Eres el primero. Ahí, una vuelta. Ya, arroña. Date una nomás, nomás. No, así está bonita. ¡Ay, qué delgada me veo! Ay, arroña. Ay, ya que ya no le pueden cerrar todavía el montón de mecates. Está muy bonito ese vestido. La semana 10, con la faja. Pero la faja, ¿hasta dónde le llega? Porque la faja se le va a mirar por aquí. Eh, no, me llega aquí. Sí. Pero es que es piel. Ah, buena. Pero no se le baja, no se le hace escurr. Ahí está la zapatilla. Ay, ya le... A ver, Deysi. Ay, está muy bichorro, Deysi. Sí, está bien bonito. ¿Eso te vas a llevar? Ah, pues así. Es que de la otra vez me gustó. No se me sale la lonja. No. Pero el ve... Ponte unas zapatillas. Ay, no. Pero no te vayas a poner unas zapatillas tan altas. No te vayas a caer. Un gato. Quiero que el vestido me dé vuelta, pero no me da vuelta el vestido. Es por la pastilla que tiene. Sí, es por para que pese. Ajá. Dejinota. ¿Por qué? Sí, está bien bonito. A ver. Está bonito. Sí, está muy bonito. Pero ese color ya la está usando. Sí. ¿Verdad? Se gusta el color que uno se toma. A ver. La segunda opción. Parece quinceañera. No, a Manu. Sí, es que parezco quinceañera. No. Da una vuelta. Ya la roña. Esa sí le da vuelta. Ajá, no. Sí, para mí el otro. Y si me da miedo que te me vayas a perder. Tenga. Deja tú que no dejo ni nada. No sé. Ah, ya me quiero poner este. Mira, te la deje en la esperanza de ti. Mirela, la bariátrica. Oigan, pues en vista del éxito, sí obtenido. Ya agarramos el vestido. Ahora venimos a la copel. Porque mi mamá no tiene lavadora ni faja. Entonces aquí la venden. Y la vamos a buscar. Changuitos porque sí la encontremos. Porque necesito lavar la ropa de la lía también. Y no tiene. No tiene ropa de calor. Entonces changuitos que encontremos una. Unos tositos con crema, queso, chamoy y cacahuate. ¿Y usted quiere algo más? No, de ahí voy a probar. Ah. Y unos chetos naranja. Qué infamia. Venimos aquí a la presa. Yo puedo estar gorda por los cacahuates con esa cosa. Yo lo jalé en aquí. ¿Quién es? Mi amigo. Ah. ¿Quién? Aquí yo ando queta. Esos son tositos con crema y cacahuate. Sí lo voy a probar nomás para que se antojen. También buenos, mira. Ay, qué guapo. Ay, ya. Sí, ya. ¿Qué estás haciendo, mamá? Ay, ¿te quieres ver? A ver. Así. Oh, guau. Hazme un poquito para... Ah, ten pues, ten. Tómate. Oh. Guau. Oh. Ajá. Diles bye. Oigan, ya me quiero acostar a dormir. Pero les quería contar. No encontramos... Ay, según yo me limpie, mira. No encontramos lavadora, plebes. Fíjense que yo, bueno, en mi mente estaba buscando una lavadora que no trajera como el rodillo en el medio. Así era la que yo tenía allá en la casa. Y cuando no tienen rodillo, se les maltrata menos la ropa. No la muele ni nada. Pero aquí nada más encontramos como dos modelos nada más. Aquí en Guamuchil nada más fuimos a la Coppel. Y luego plebes bien chiquititas. Bien pequeñitas de capacidad. La mía era una lavadora bien, bien grandota. Pero no, no encontramos... No encontramos eso. Entonces no sé si vamos a ir a otro lugar. Hay un lugar que dijo mi papá que venden. Pero son como tipo... No, no... Son usadas, pero ya arregladas. No sé, no sé cómo está el rollo. Pero que mucha gente compra de esas. Y luego estoy esperando, plebes, que mañana me digan... Porque van a decir, oye, Yoshi, tú no buscas este vestido. Sí los miré. Ay, perdónenme. La voy a cenar. Sí los miré. Pero estoy esperando que me confirmen el día de mañana si me van a hacer. Porque yo quiero como un romper, no, un palazo, uno así completo. Y estoy esperando que me confirmen si me lo puede mandar la misma persona que me ha hecho los vestidos por el cumpleaños de la Lía. Su vestido de cumpleaños, la maternidad y todo eso. A mí me encanta como ella los hace. Y pues están hechos a la medida y gusto de uno, pues. Estoy esperando. Ojalá que sí me lo pueda mandar porque se va a atravesar Semana Santa. Pero si no, sí me va a tocar ir a buscar. Y luego, pues, otra cosa que les quiero contar que creo que no les había contado. Es que, pues, no hemos terminado de desempacar todavía. Pero es la primera vez que me pasa. Y digo me pasa porque soy yo la que generalmente viaja. Oscar casi no viajaba, acuérdense, antes. Bueno, ustedes qué van a saber, ¿verdad? Mis plenos de YouTube. Bueno, Oscar casi no viajaba antes. Era solamente yo la que venía para acá, para la casa. Y nunca me había pasado que me robaron que me hiciera falta algo de mi maleta. Porque como que siempre he sido bien cuidadosa. Y todo lo que sea de valor siempre lo cargo conmigo. Pero ahora, plebes, pues, imagínense. Eran seis, siete, ocho, nueve, diez. Eran diez maletas. Eran seis maletas grandes, grandes. Eran dos maletas pequeñitas. Esas que van ahí arriba, en el avión. Y eran dos de esas que nos ponemos aquí en la espalda. Ya vamos a cumplir una semana aquí. Apenas estamos desempacando. Ya gracias a Dios nos llegaron las cajas también, plebes. Mi primo ya llegó con las cajas. Bendito Dios. No las hemos abierto todavía. Pero mi primo dice que viene todo. Que no le quitaron nada. Que está todo completo. Les digo, no hemos revisado nada de ahí. Solamente hemos estado abriendo las maletas que nosotros traíamos. Y para nuestra sorpresa, pues, sí. Sí hacen falta unos perfumes. Hasta ahorita hacen falta dos, tres relojes, plebes. Yo creo que ahí se hacen unos... ¿Qué serán? Miliferia de dólares en esos relojes. Me hacen falta un par de tenis. Dos pares de tenis que yo traía a mi hermana. Me hace falta un par de tenis que eran de mi papá. Me hace falta una bolsa que es de otra de mis hermanas. Entonces, sí, yo creo que sumando, sumando así lo que hace falta. Esos son como unos tres mil dólares. Pero todavía me falta abrir otras maletas. Pero ya medio las esculqué y no viene nada, plebes. Entonces, no sé qué hacer. No sé qué vamos a hacer. Muchas me dijeron porque esto lo conté en... ¿Qué, mi amor? Ay, mi bebé anda enfermita, plebes, todavía. ¿Qué pasa? Muchos me dijeron que hicieron un reclamo a Volaris. Volaris fue la aerolínea que yo utilicé. Que siempre ha tenido muchas cosas malas, ¿no? Siempre dicen cosas muy feas de Volaris. Pues les digo, yo tengo años viajando con ellos. Nunca me había pasado. ¿Qué, mi amor? No me digan que ahora le está pegando tos. Es que ayer le di la... Le estoy dando medicina y andaba muy bien. Pero ayer le di una vitamina y se me ahogó bien feo. ¿Qué, mamá? Le voy a tener que hablar a la pediatra porque creo que le está dando tos. Ay, mamá. Entonces, ajá, así está el rollo, plebes. No sé qué onda, no sé qué hacer. Si ustedes han tenido alguna experiencia como esta, díganme qué han hecho. Si les han pagado, si les han respondido. Porque pues ya hace una semana. No sé si ya es como muy tarde para yo mandar algún reclamo. No sé. Ahorita yo me voy a sentar en la computadora y voy a ver qué puedo hacer. Pero igual, si ustedes tienen alguna recomendación o me pueden guiar, déjenmelo aquí abajo en comentarios, plebes. Pero bueno, yo me despido. Oigan, por cierto, les voy a dejar mis redes sociales. Vayan a seguirme. Muchas de aquí no me siguen todavía por Facebook. En Facebook hago lives diarios. Diarios, diarios, diarios de lo que ando haciendo yo aquí. En Instagram también ando subiendo historias de lo que ando haciendo durante el día. Así que en cada red ustedes van a ver contenido distinto. Así que las invito a que me vayan a seguir por allá. Si van de aquí de YouTube, ustedes digan... Yo si vengo del Botox porque me voy a poner Botox. Simple. Ya hice el aceite y todo para la semana que entra. Y me voy a poner Botox. Así que yo creo que les voy a compartir esa experiencia. Es la primera vez. Bueno, es la segunda. Va a ser la primera vez. Porque la primera vez que me puse, nada más me puse dos unidades. Mira, una aquí y una acá. Bueno, no sé si unidades, pero dos piquetitos. Uno aquí y uno acá. Ah, no. Y uno acá. Son tres. Y fue todo lo que me puse de Botox. Pero ahora me quiero poner ya bien. Pues en donde yo necesite. Ya que me valore la dermatóloga y todo. Y que me diga ella aquí, aquí y allá. Bueno, yo le voy a hacer caso. Pero ajá, las dejo. Les mando un beso. Les mando un abrazo. Y no se olviden suscribirse también aquí al canal. Bye.